EN EL CAPITULO ANTERIOR No se me ocurre, viejo Ehhh... ¿Los esteroides? No, espera, los esteroides todavía no Estos Que son pa' confundir No, espera, esto tengo que tener primero Ok, no estoy haciendo mucho ruido porque literal no es esto Y seguimos pa'lante SANTOS Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers Ehm, perdón, estaba tomando agua Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers, seguidores y gente de youtube Les saluda José, su senpai, en un nuevo video para el canal Y hoy en este caso vamos a continuar con Postal Brain Damage En el capítulo anterior finalmente nos salimos de una horda Y acabamos de ir a una especie de rueda de la fortuna Y allá estamos viendo al desgraciado De el otro Postal Dude Y tenemos a un montón de gente Que supongo que nos va a hacer la vida imposible una vez que pisemos un poco más O que caminemos, pero bueno Ahí está el desgraciado Y allá hay varios enemigos Uy, hijo de puta Hijo de perra Necesito una llave amarilla Bueno Más munición de lanzadildos Yo le digo lanzadildos Hijo de perra A ver, uy Allá hay algo que no me gusta No Verga No tenía más Ok, no sé cómo ¿Cómo pasó eso? Ok Disparé al pedo Ok, fue una gastada de bala al pedo A ver Uy, estoy un poco Fucked de munición A ver Bien Un poco mejor Podría usar los esteroides Pero Por ahora no Amigos, eso fue demasiado fácil Y encima Hace ratito Me acaba de cagar Ok Voy a aprovechar eso Oh no No, 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 no Montoneros de mierda Puta, me pica la nariz Ok ¿Qué es ese bicho? Es como una especie de ¡Cállete! Autoguardado ¿Acá? Espera ¿No es allá? Por la duda Voy a ir juntando Cositas No, por favor Uy No, no, no No, no No, no Aléjate Hueles a obo Entonces Por acá No se puede pasar No, sí se puede pasar Tengo la llave amarilla ¡Ay, hijo de puta! Más estante ¡Cállete! A la mierda ¿Hasta dónde llegó la bala? Bueno Bala Vamos a decirle Bien Hay munición Podría ir directamente Ya por ahí Pero Quiero Quiero revisar Qué hay por allá Con las dudas Luego sé Es que Fue al pedo Voy a Voy a regresar Uy Bueno No fue tan difícil Pero mejor no me fío Qué cara Pero Esto es normal Déjame Houston Tenemos un problema ¿Qué acaba de pasar? Vale Me voy a matar Ok Ok A ver A ver A ver A ver Quiero ver eso de nuevo Me podía esperar lo que sea Pero no eso Lo digo en serio Porque la verdad es que A ver Otra vez A ver Por acá me agarró A ver Espérate 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 Quiero hacer esto Ok No parece que repita El bug Haré de cuenta Que no vi eso O bueno Ok Ni siquiera Ni les voy a dejar pasar Qué hay aquí Uy Esto me huele a horda Y me huele demasiado A horda Qué son Son marcianos A ver Quiero verte más cerca Son Son marcianos Son marcianos O iguanas Qué son Ok Esto me huele a horda Bien maciza Porque hay un montón De munición Espacio libre Estas porquerías Pero más allá de eso No hay nada Debería Probablemente en el momento En el que salte Me van a aparecer Como cinco mil Ok Uy Voy a ver Si puedo Agarrar Todo lo que pueda Antes de que Empiecen a venir Digamos nomás Para Estar un poquito Preparados Tal vez Si toco el frente Puede que active Todo Bien Muy bien Estos son Montañas De paja Uy No a la mierda Estos son Aunque Si No No antes verdad? por las dudas sabes? pero la... ay no 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 ustedes no con ustedes no quiero ni saber un carajo la verdad que mierda esto es un demonio? estás despierto? hermano estás... estás vivo? ok era un secreto muy visible si me lo preguntas a mí tengo una bomba de tiempo tengo esto como 3 tengo 400 de esto que esto sí me va a servir mucho puedo cargar más no que no era que cargaba a 600 la pregunta es cómo llegó hasta acá arriba? ok supongo que nos apañamos con lo que hay despacio muy bien este es el juego que me va a salir una horda de las hijo de puta yo sabía no me miedo vamos a gastarnos todo esto eso es eso es Ya no hay nadie más, ok eso fue fácil, demasiado fácil, vamos rápido. Eso es, oh que bien, me lo pasé, solo completé un secreto y solo agarré tres posters, ok no pasa nada, vamos al siguiente nivel, búsqueda de una cura. Ok, estamos en una especie de pantano, una selva o, que es esto? La búsqueda de una cura para que? Ya no me acuerdo más hermano. Pero bueno, vamos a ver que es lo que nos depara. Que las antenas 5G, que? Que? Oh no jodas, esto era del COVID? No me jodas que van a haber referencias al COVID. A ver, si no me equivoco creo que si, si hay de hecho. Ok, según escuché este es el nivel más difícil. Pues veremos. Con ustedes, no quiero una mierda. Ya. Suficiente? Gracias. Te di. Oh no. Muere. 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 Oh no me. ¿En serio? ¿Me van a venir todos? Los bingos también. Uy hijo de puta. Oh no, 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 no. No, 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 no. Uy hijo de. Bueno, 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 bueno. Ya veo porque dicen que es el nivel más difícil. Y eso que recién empiezo eh. Uy hijo de puta. Me bajó a la mitad el animal. Eso es. Uy. Eso es. Eso es. Eso es. Allá había un marciano Eso es A ver, ya que les gusta Viene al trasero Eso es Eso es Uy, hijo de Pero si estamos los arbustos Ok, ok, esto me va a tomar más tiempo Supongo que sí Muy bien Al parecer lo desgraciado me pueden ver Sí ¿Va a agarrar de arriba? Eso es Jódete, gringo asqueroso No llegan hacia arriba, ¿verdad? No pueden saltar A ver, desde lejos Voy a campear como todo un animal de mierda Eso es A ver, ya que quieren pija Les doy pija Pero ¿Qué pito fue eso? Iluminatus ¿Tú otra vez? ¿Tú también quieres? ¡Carajo! Eso es ¿Hay más? Bueno Bien 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 Y no habrá nada importante como para agarrar No veo que haya Bueno Vámonos entonces Ok Ok Ay, no No ¿Qué pe... Oh, no, 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 no No, 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 no Son más... ¿Qué mier... ¿Qué mierda eres tú? What the fuck ¿Cómo te doy? Pero ¡Ah! ¿Cómo te mato? ¡Qué mierda! Pero ¿A dónde te fuiste? Uy, no, me habrá dejado un montón de gente ¿O no? ¿Pero qué hace ese bicho? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué mierda? ¿Esa imitación de Siren Head? A ver Tengo Mucho Mucho dice la mierda What the fuck Un marciano Bien directo al ojete Ay, no, no le di Muerte Muerte ¡Hijo de puta! ¡Au! Oiga señora Nos quiere un poco de verga Eso es Bueno, no le pudo dar verga Pero le pudo dar eso Es igual Uy, sí Gracias Necesitaba eso A ver Quédate Quédate ¿Qué es esto? ¡Ah! Es para parar el tiempo Son pastillas Bueno, bueno, bueno Eso sirve bien A ver cómo lo usamos Supongo ¡Madre perra! Cáu se mueve Cáoi se mueve Cáoi se mueve Cáu se mueve Cáu se mueve Cáu se mueve Gracias ok esto es un lugar demasiado espaciado o sea que se supone que esa con cabeza de sirena me tenía que matar junto con su gente pero creo que me vive bastante por las dudas no quiero volver a repetir eso ni de pedo ah son lagartos se supone que son lagartos son como lagartos marcianos qué cosa más rara hermano ok más de esto más de esto acá me huele que va a haber gente también y esto llave roja lo suponía allá hay uno un marciano hay marciano no oh no 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 hey tenga ok eso es muy bien maravilloso gracias eso es hijo de puta una casa me puedo esperar lo que sea hermano hace rato que no veo más una casa usted quiere pene tome pene cállese cállese ya basta que hasta acá siento su olor a culo eso es por ahora vamos bien pero no me voy a ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá no puedo creer que en serio no te diste cuenta que yo estaba no puedo abrir bueno me llevo eso me llevo eso me llevo eso también aquí hay mucho para llevar bien no puedo pasar tengo que activar esto bueno pero como lo activo para empezar oh bueno ok vamos bastante tranquilos eh que la con gordo de mierda oh no hay más ok solo no cállese gordo ceroso bueno ahí está la manivela pero primero voy a agarrar todo lo que tengo que agarrar pero la basta ay perra bien a ver las pastillas no las voy a usar voy a poner la cachimba no hay nada importante nada de verdad supongo que no ok vamos a ver eso es estoy seguro de que una vez que salga van a salir un montón de infelices lo sabía a ver a lo mejor me arrepiento pero vámonos eso es eso es eso es oh tengo la sensación de que salga más de una vez esto nos van a nos van a recontra coger oye pero esto ya lo tenía o sea la pistola esta de clavos ok si me preguntan a mí esto me recuerda demasiado al eterno cállate muere eso es muerto te ves más hermoso te lo aseguro cállate eso es más de esto munición más de las pisas esto también gracias les puedo dar desde allá eso es muy bien menos mal pensé por un momento que no iba a lograrlo menos mal que pude a ver por acá puedo pasar si puedo pasar puedo agarrar esto también puedo agarrar esto andamos un poquito forrados de munición de armas píldoras y yo 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 puedo si mira no más hermano ahí hay iluminados estos son creo manifestantes los marcianos está toda la gente aquí a ver voy a probar las estas cosas que son para el tiempo wow surprise putos eso es uy casi se me traba boludo what the fuck ah hasta 5 hostiles con el power up me falta eso es no me jodas casi se me traba el juego hermano que paso viejo a ver mejor no usamos esto de nuevo por las dudas hermano que fue uy no ah ay no uy 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 ok tengo que ir por ahí Mere, 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 mere. ¡Lacra! Parece que eres solo raro en el interior. Con lo que tú digas, hermano. Ya, déjame guardar, hermano. Ok. Les voy a dar su buena dosis de verga. No hay nada. Eso es. ¡No! Muerte. ¡Uy! No, 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 no. 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 Un rotundo no. Para ustedes. Eso es. Gracias por ponerte tan cerca de mí para dejarte disparar. Se te agradece, ¿sabes? Y mucho. A ver, no me pido mucho porque, pero... Uy, 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 uy. ¿De dónde fue eso? Ok. Menos mal que... No, no lo hice. No lo hice, no lo hice, no lo hice. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. No lo hice. No lo hice. Eso es. Hay un balón. Por atrás. Estoy segura. A ver, tengo que tener cuidado. ¿Allá hay gente? Uy. Sí que hay gente... En especial. Esa gente, están buscándome, uy, hay perros, hay frijoleros, hay todos, pero ¿de dónde me? Creo que ya tienen una especie de distancia Voy a ver ¡No! ¿Para qué me quedé quieto? Bueno, 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 bueno Ay, ¿por qué no guardé? ¡Qué imbécil! Eso es, yo sé bien que les gusta su buena ración de poronga ¡No! ¡No! ¡Se supone que debía pasar eso! Eso no se supone que debía pasar Ok Mejor me prevengo ¡No! No quería hacer eso Ya, bueno El asunto es cómo subir O que no me pillen Uy, no hermano Vámonos rápido, 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 rápido Ui, no me Déjame Hoy no te doy poronga Pero Hijo de porra La concha de la lora Que pesadas ¿Cómo pueden hacer Tanto daño? ¿Qué fue este juego Rated de nuevo? ¡Ven a papá! A la mierda ¿Qué chucha? ¿Dónde está la cachimba? Mejor Me evito problemas Veamos Eso es ¿Hay nadie por acá? No Por allá Uy 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 ¿Qué acabo de hacer? Oh no Fuck Tengo mala puntería Con esta mierda ¿Sería el grandote? No lo dudo hermano No Pállate Me está quedando sin munición También en esto Uy no te di Eso es ¿Si le di? No me jodas No eso no te creo hermano Es imposible que le haya dado Deja de moverte Eso es What the fuck ¿Por qué cambio de música Cuando llego por ahí? Estaría mal Si les arruino La fiesta Mata a un cierto grupo De hostiles En En el bosque Y Literalmente Si lo hice Juro que no esperaba hacer eso Y no esperaba tampoco Que me dieran un logro Pero bueno A veces se gana Y a veces se pierde Bueno Vamos arriba Me llevo esto Voy a guardar partida Porque ya me gané el logro Así que no pienso volver a repetir eso Ni eso Ni otras cosas Manifestantes Otra vez No 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 Eso es Eso es Eso es Eso es Quiero ver lo que hace ese animal Es como una especie de Es como que les da El poder ese de los esteroides A ellos Creo que hace eso No sé Estoy suponiendo Si Es como una antena Es como Siren Head Pero con antena Uy hermano Estoy jodido No sé si va a servir Lo que quiero tratar de hacer Pero Esto no va a servir Donde está Estaba alarmado No mames No me jodas No tengo Ok No Esto No Si es como Hijos de puta Igual unidos Me joden Agradezcan Que le salve la vida Mierda Que putas Es este bicho Es como Es como un Siren Head Pero En antena Hermano Que mierda Espérate 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 Allá hay también algo A ver Ok Esta vez no se me crasheo Creo que porque La primera vez Nomás Se me crashea ¿Les puedo dar? No Imposilo Hermano Ah no Ah no eran Ah soy un Ciego de mierda Ok 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 Ah supongo Que bueno ya Soy un ciego Ya Más puedo Más no puedo decir Loco Ok Acá se que me van A Ultra Coger Vale Vamos a intentar Supongo que tengo ya Algo de experiencia Con las hordas Vamos a agarrar Todo lo que está Por los bordes Y viendo Por la Uy Joder No me jod No me jod Ay no hermano Que en que me acabo De meter Voy a ir Hacia atrás Que no me vean Y voy a agarrar Esos de Munición ¿Qué? No 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 déjense de joder no los perros A ver, va a haber de estos Un buen rato, supongo Son pequeñas colonias Ok, voy a hacer una pendejada Pero de las grandes Pero solo quiero Cerciorarme de que si sirve A ver No le di No le di Le di Le tengo que dar en el centro Parece No le di Ay Hijo de puta Ay no, las cabezas flotan también No, 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 no Déjame Ok, mala idea A ver A ver Me puedes dejar pasar Me puedes dejar pasar Ok Pero la coja Allá arriba Ya me tienes podrido hermano Uy Que se me caigo Esto es como un templo o algo así Pues eso parece Pues eso parece ¿Qué tengo que hacer acá? Ok, no tengo No tengo ni la más mínima idea de lo que tengo que hacer ¿Qué ca... ¿Qué ca... What the fuck? Más aliens Ok Más aliens cabezones No está mal Pero bueno La pala hace... ¿Esta? Uy Bien pensado Pero vamos a parar por ahora Ok Esta parte fue bastante fácil O bueno No, no En algunas partes no Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Si les gustó por favor Denle me gusta Y suscríbanse a este canal No se olviden de compartir este video Para que más personas puedan llegarlo a ver También pueden seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Únete a mis grupos Y apoyar monetariamente al canal Si te interesa Nos vemos en el próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima Chau Chau